Porque, bueno, pues, Figuejaro, ¿no? Jesús hablaba de que en esta transformación energética, esta oportunidad de negocio que se os abre, pero, claro, tenemos que seguir hablando de la política industrial. Y estamos en Sevilla, estamos en Andalucía. ¿Cuántas veces os habréis preguntado de qué manera se está trabajando desde la Junta de Andalucía en esta política industrial? Lo que sí sabemos es cuál es el objetivo en ese trabajo. Y el objetivo es que la industria crezca en solvencia, dimensión, calidad y en valor para la sociedad. Y ya en lo que os repercute directamente a vosotros posiblemente os preguntaréis, bueno, de qué manera se está implicando, qué se está haciendo y qué papel van a tener los instaladores en esta nueva política industrial y cómo va a repercutir en el territorio nacional. Pues todas esas dudas espero que hoy nos las solvente nuestro siguiente ponente, que es Cristóbal Sánchez, secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía. Y ya está por aquí Cristóbal. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Encantado, lo primero, de estar aquí en este congreso, que ya por lo que he compartido con las responsables de PYME, pues veo que es un notable éxito en cuanto a asistencia, en cuanto a contenido, ya lo sabíamos esto, pero además también seguro que en cuanto a oportunidades de negocio y de conectar unas empresas con otras. Yo también traigo hoy una presentación, creo que dando este botón se avanza, porque efectivamente hablar de política industrial en Andalucía o en España es hablar también del papel de los instaladores. Y esto es lo que vamos a compartir, hasta las 11 aproximadamente creo que tenemos, es lo que queremos compartir. La primera idea esta que tienen ahí. Creemos que las políticas industriales tienen que ser claras, directas y fácilmente explicables. Y nosotros lo explicamos de esta manera. Buscamos una política industrial que posibilite la diferenciación de Andalucía como región industrial. Ustedes lo saben, son empresarios, saben perfectamente la importancia que tiene para estar en el mercado, para desarrollarse en el ámbito de cada uno, es diferenciarse de la competencia. También hay una competencia entre las regiones, entre los países, competencia en este caso, por supuesto sana, una competencia para que el sector industrial en nuestra región de Andalucía crezca. Y hablamos en términos de crecimiento y de un crecimiento que no solamente se plantea en términos de dimensión, sino también en términos de solvencia, de solvencia de las empresas, de solvencia del tejido productivo, de solvencia de la administración. Y hablamos de crecimiento también en valor para la sociedad. Esto es muy importante. Yo creo que esto, que son palabras generales, tienen todo el sentido cuando hablamos de un sector industrial, un sector de servicios avanzados de la industria, como son el ámbito de la instalación y mantenimiento, que está muy cercana a la realidad de las empresas a las que dan servicio y que, por tanto, conocen muy bien qué significa esto de aportar valor. Aportáis valor con la calidad de vuestro trabajo, con el alcance del servicio que dais. Por tanto, creo que hablar de la política industrial, como decía al principio, y con esta idea central que me gustaría que os quedáis todos es que contribuís a esa diferenciación que buscamos para Andalucía y contribuís a ese crecimiento que se busca para Andalucía. Esto es lo que queremos reforzar y trabajar también con el sector. Bien, bueno, vamos a ver un poquito más qué es eso de la diferenciación. Vamos a ver también cuál es la lógica de intervención en la política industrial. Vamos a ver cuál es el papel del instalador, básicamente lo que he comentado, pero un poquito más desmenuzado. Y vamos a ejemplarizar, creo hoy nos acompañan muchas empresas, personas que no son de Andalucía, pero me gustaría repasar qué hacemos en Andalucía con el sector de la instalación y mantenimiento. Yo creo que es un repaso ligero ver algunos números y ver dónde estamos. Yo creo que es importante. Y después tener esa visión de futuro también. ¿Qué retos, desde la óptica de la Administración, vemos para el sector? Esto es básicamente lo que, de una manera, trataré de ser lo más imposible, pues vamos a comentar. Bueno, la diferenciación de Andalucía, ¿en qué queremos diferenciarnos? Queremos disponer de un marco institucional acogedor de la industria. Esto es importantísimo. Andalucía tiene que ser un sitio que se reconozca como un lugar para invertir, un lugar para hacer negocios, un lugar para que la industria crezca y para que la industria se desarrolle. Esto es algo que no surge espontáneamente, que hay que alimentar, que son políticas de largo recorrido. Desde luego, la Administración regional, pero también las Administraciones locales. Sé que hay aquí varios alcaldes también y alcaldesas. Todas las Administraciones tenemos que contribuir a crear ese entorno favorable para la industria, para el desarrollo de la industria, y también las empresas, y también las asociaciones empresariales, y también las confederaciones nacionales. Todos estamos llamados a contribuir a este marco institucional y social acogedor. Queremos diferenciar a Andalucía por esto, pero también queremos diferenciarla porque el empleo en la industria hace un empleo de calidad, de personas capaces de afrontar los retos tecnológicos, los retos de crecimiento, de los negocios. Y en esto también es algo que creo que es modélico el papel que jugáis las asociaciones, porque gran parte de vuestro core, del cometido que desarrolláis, va muy relacionado en ofrecer a vuestros asociados, a las empresas, información y formación y capacitación y herramientas para que puedan desarrollar su trabajo. Los servicios de valor añadido, bueno, la ingeniería andaluza, qué importante la ingeniería y qué importantes los servicios que prestáis, no solamente en el diseño, en la dirección de obra, sino en la ejecución, en el montaje, en el mantenimiento de las instalaciones. Todo esto que contribuye enormemente a ese concepto que hablaremos de seguridad industrial, el de seguridad en la industria, no solamente en la industria, en las fábricas, sino en todas las instalaciones que están acogidas a esos reglamentos de seguridad industrial. La calidad de los bienes y servicios industriales. Lo he dicho antes, cómo los instaladores pueden diferenciarse y se diferencian por la calidad de los servicios que prestan. Es fundamental trabajar todos en el entorno de la calidad, con el alcance de unos servicios cada mes más potentes y, además, una industria andaluza que no se mire solamente a sí misma, sino que sea capaz de proyectarse al mundo, a España, a Europa y al mundo entero. Y así se está demostrando continuamente por nuestra capacidad de buscar oportunidades también fuera de Andalucía y nuestra capacidad también de acoger la inversión extranjera y la inversión de otras partes de España. Bueno, hablar de política industrial, si empezamos a descender un poquito, es hablar de muchas cosas. Es hablar de innovación, es hablar de productividad, es hablar de emprendimiento, de acelerar la transición digital, la transición ecológica, es hablar de cooperar, de establecer modelos de gestión, de establecer tecnologías, de impulsar tecnologías prioritarias. Todo esto es política industrial. Y, bueno, pues desde la Administración de la Junta de Andalucía, pues a esto también nos dedicamos. No quisiera dejar también de referirme que en esta labor la Consejería de Política Industrial y Energía tiene unos aliados extraordinarios que forman parte de la propia consejería, que son las delegaciones territoriales. Y aquí en Sevilla su delegado, Antonio Ramírez y Sebastián, el secretario general, están con vosotros en este…, vamos, estuvieron ayer, están hoy todo el día, o sea, conscientes de la importancia de este congreso, pues tenéis aquí al delegado territorial de Economía, Hacienda, Financiación Europea, Política Industrial y Energía, Antonio Ramírez. Bueno, pues todo esto es la política industrial. ¿Y qué lógica de intervención, qué mecánica de intervención estamos siguiendo? Bueno, pues un enfoque, primero, muy proactivo. La época en la que la Administración se limitaba a esperar que se le presenten papeles, que veíamos a los administrados como una persona, bueno, que viene, que se les atiende, pero bueno, todo eso es una época ya pretérita, superada, afortunadamente, y donde la visión de la Administración es una visión proactiva, de ponerse al lado de los empresarios, de acompañar al crecimiento de los empresarios, y en esa visión, lógicamente, es la que queremos aumentar. Por tanto, nuestra política no puede ser más que una política industrial proactiva, ¿vale? En eso trabajamos y cercana, ¿no? La colaboración público-privada, no solamente a nivel de inversión, a nivel de instrumentos financieros, sino también a nivel de colaboración, y lo destacaré ahora porque me parece muy relevante, ¿no? Es un papel esencial para nosotros, ¿no? Acompañar a las empresas a salir reforzadas de toda la situación extraña que tenemos. No sé cómo se puede calificar, yo diría, extraña, ¿no? La pandemia, la pospandemia, la crisis de suministros, en fin, la crisis de suministros también de materiales, de materias primas, en fin, un entorno extraño, un entorno que lo que estamos viendo es que está acelerando, está haciendo que se muevan las empresas, se están acelerando las tendencias que había hace unos años, ¿no? Y eso es una extraordinaria oportunidad, ¿no? Y también un enfoque que para nosotros es básico en el enfoque de política industrial, que se simboliza con ese dibujito ahí, que es una cadena de valor, la cadena de valor que utilizamos para simbolizar todos los eslabones que participan en la industria. No nos fijamos en la industria como meramente la industria manufacturera, las fábricas que producen productos, bienes industriales, sino todo lo que acompaña. Y, claro, esta visión amplia de la industria te hace ver que, bueno, hace falta materias primas, hace falta transformar esas materias primas, hace falta desarrollar productos, hace falta una logística de aprovisionamiento, hace falta producir bienes también. Pero estos bienes van acompañados también de servicios, aplicación, mantenimiento, operaciones, gestión de la vida útil. En fin, esta visión nos hace pensar y reflexionar en la importancia que tiene cada uno de los eslabones. Y nuestra política industrial lo que busca es fortalecer las cadenas de valor industriales, las que se desarrollan ya en Andalucía y las que potencialmente se pueden desarrollar. Y aquí, la política andaluza, la política europea, la política nacional, todos pensamos en fortalecer estas cadenas de valor impulsando su circularidad, su sostenibilidad, la digitalización y la aportación de valor a la sociedad. Como ya hemos dicho anteriormente, es un elemento que creemos esencial y que tiene todo el sentido para vosotros. Por tanto, queremos, a través de este enfoque de lógica y de intervención, impulsar la productividad, impulsar el empleo de la industria, aprovechar los recursos naturales que tenemos. Cuando pensamos en esta lógica de intervención de cadena de valor, para nosotros tiene mucho sentido pensar en que el cobre que se explota en Andalucía, aquí en Sevilla, muy cerca de aquí, en Cobre las Cruces, por ejemplo, y que después se lleva a Cúnes, Cóper, en Córdoba, y se transforma en alambre de cobre, y que sirve para hacer los cabres de los vehículos eléctricos, de las turbinas eólicas, de un montón de… Todo esto se desarrolla en Andalucía. Entonces, potenciar esto es esa visión que queremos hacer de cadena de valor. Y, bueno, pues, aprovechar los recursos naturales, donde también se incluyen, por supuesto, los recursos mineros, pero también muchos otros, ¿no? Y el desarrollo de los mercados. Creo que el mercado energético, el mercado digital está en expansión, ¿no? Y creo que eso abre muchas oportunidades. Pero no solamente pensando en mercados nacionales, si no es que Andalucía es un mercado de 8 millones de personas, ¿no? Entonces, aprovechar este mercado y dentro de esa estrategia de cadena de valor hacer más cohesionada la demanda del mercado con la oferta de servicios… Todo esto va mucho en el ADN de lo que estamos impulsando. Bueno, y en esta visión, ya lo he apuntado, ahí lo tenéis escrito, el instalador, mantenedor, contribuye a todos los puntos que hemos visto, ¿vale? Contribuye a la mejora de la productividad, evidentemente. El nivel tecnológico que estáis aportando, la calidad y la amplitud de los servicios, está haciendo que la industria sea más productiva y las empresas, en todos los sectores, en todos los ámbitos de actividad, sean más productivas. El empleo, bueno, ahora veremos algunas cifras de los carnets profesionales, del número de empresas instaladoras… Bueno, la contribución al empleo es más que notable. Y a un empleo, además, en muchas ocasiones muy ligado al emprendimiento, muy de la micro y pequeña empresa, y ahí, bueno, pues aportáis un enorme valor. El conocimiento, lo he escuchado ya un par de veces, ¿no? El conocimiento que aportáis y cómo contribuís a ese mercado más eficiente. Bueno, el papel del instalador, muy brevemente también, muy brevemente, no sé por dónde voy, las 11, pues, muy mal, por lo que veo. Bueno, pues, esto de la seguridad industrial, que parece una cosa así un poquito difícil de digerir, ¿no? Además, yo lo veía anoche cuando preparaba la presentación y veía el programa y digo, voy a aburrir lo más grande con el programa que hay, ¿no? Después, con la charla que hay de emprendimiento y demás, en fin, disculpadme, no estoy en el ámbito yo del espectáculo, estamos en otro ámbito. Pero dentro de esto sí nos ha parecido importante traer unos conceptos para enlazar algunas ideas que creo que son fundamentales compartir. Y hay que hacer mención a la ley de industria y hay que hacer mención a que la seguridad industrial se refiere a la prevención y limitación de riesgos, ¿vale? Que es tan importante como hacer que todo funcione y que todo funcione correctamente, sin que haya peligro ni para las personas, ni para los bienes, ni para el medioambiente. Esto tiene un valor muy importante, pero es que lo que estoy contando nada más que lo que hacéis vosotros, o sea, que no estoy diciendo absolutamente nada que no sea justamente lo que hacéis, ¿no? La seguridad industrial afecta o abarca a la producción de los servicios y bienes industriales y al uso de las instalaciones, ¿no? Esos nueve reglamentos de seguridad industrial, que son los más usados, bueno, pues pasa tensión, alta tensión, equipos a presión, bueno, ahí están, yo creo que están todos. Si podríamos decir, citar cada uno y cada uno se levantara cuando le corresponda los barrios. Seguro que aquí están todos y muchas empresas, algunas incluso, las más tal, están casi en todos los reglamentos, o sea, que evidentemente conocéis muy bien esto y es vuestro ámbito de actuación, ¿no? Bueno, pues, varias ideas. Los reglamentos de seguridad industrial detallan cómo tienen que ser las instalaciones en cuanto a funcionamiento y mantenimiento, en cuanto a qué condiciones técnicas y requisitos de seguridad deben de tener, qué medidas adoptar por los titulares. En definitiva, establece también un régimen de inspecciones y acreditación y todo esto, ¿no? Bueno, la idea y un poco lo que quisiera trasladar aquí es un poco lo que pone arriba el instalador como agente clave para que esto tenga lugar, ¿vale? Para que esto se desarrolle de la manera más efectiva. Y no es algo que nosotros vengamos a exponer, sino que sencillamente lo que hemos tenido que extractar únicamente lo que dice la ley de industria y expone que los reglamentos atribuyen, como me parece, una capacidad exclusiva y determinante para la ejecución y el mantenimiento de las instalaciones. Ese es vuestro papel, eso es lo que aportáis, ni más ni menos, pero es muchísimo, a la política industrial y al desarrollo y al mejor desarrollo de la industria. Y, bueno, pues, muy rápidamente, como decía, ¿qué estamos haciendo en colaboración con los instaladores, con los mantenedores, con vuestras asociaciones? La Administración electrónica de Andalucía fue pionera en esto ya a partir del año 2013, en los tramitadores, los famosos tramitadores electrónicos. Bueno, pues, para la puesta en servicios, algunos, ¿no? Para la puesta en servicios de instalaciones como el famoso Pugis, con el cual trabajáis a diario, ¿no? Pues bien, en 2021, a través de esta plataforma, se incrementó el número de instalaciones dadas de alta en un 50%. Hemos superado los 48.000 instalaciones. Esto da una clara muestra de la vitalidad que tiene el sector y de la vitalidad que tiene la industria en Andalucía. Es muy importante y, además, lo pusimos en valor. Está en la web de la consejería esta información y creo que es muy importante. Pero no se limita la Administración electrónica a la puesta en servicio, sino que también incluye las declaraciones responsables de inicio de las actividades industriales, con el APPR, el fose para la tramitación de los carnés o la comunicación de inspecciones por organismos de control a través del SIOC. Exámenes de instaladores. Bueno, estamos volviendo a la normalidad de las dos convocatorias anuales. Las planificamos con las asociaciones. Esto da lugar a poder también planificar, por vuestra parte, todo lo que tiene que ver con la formación. Bueno, pues, todo este trabajo que se viene haciendo nos lleva a que tenemos acumulado de los últimos años de 51.000 carnés profesionales. En la última convocatoria 630 solicitudes. Estamos alrededor de 2.000, 3.000 al año. Y todo esto, al final, conduce a que estas habilitaciones puedan permitir a las empresas crearse nuevas empresas o crecer las empresas. 20.927 empresas instaladoras, que es un número extraordinariamente notable y que la ponemos a la altura, es del orden de magnitud de las magnitudes macroeconómicas de Andalucía, de las industrias de la industria. Siempre lo destacamos por esto. Y, además, un crecimiento del 30% en los últimos cinco años, lo cual es especialmente notable si pensamos en los años que hemos pasado penosos de pandemia y todo esto. Bueno, otro aspecto que me parece muy notable, que creo que por lo menos nosotros nos sentimos orgullosos de ello, es la cooperación que existe, como vengo diciendo, con las asociaciones empresariales y que tratamos de cuidarla, tanto a nivel regional como a nivel nacional. De cada una de las provincias. Ahí, Fadia participa en el Grupo de Trabajo de Seguridad Industrial de Andalucía, se establece la convocatoria, como dije, de los exámenes y se colabora en la difusión de criterios, interpretaciones de los reglamentos y todo esto. Y, además, aportan un gran valor en ese sentido. La armonización de criterios para que todas las provincias y para que Andalucía funcione con unos criterios homogéneos con el resto de regiones de España, esa famosa unidad de mercado que todos creemos en ella, pues se articula a través de grupos de trabajo que tenemos desde la comunidad autónoma de Andalucía con el resto de comunidades autónomas, pero también dentro de la propia comunidad autónoma. Y la parte de los planes de inspección, que tiene una enorme importancia, es donde participáis también de muchas maneras, en muchas ocasiones, arreglando lo que no está conforme. En 2021 han actuado 41 organismos de control en el plan de inspección y se han realizado más de 100.000 inspecciones de instalaciones. El porcentaje de desfavorables es el 25%, que eran muy pocas, muy pocas sin arreglarse, pero ahí también participáis vosotros muy activamente. Y la certificación voluntaria de empresas estadounidenses no queremos dejar de comentar la importancia que tiene como proyecto que viene a través de FENIE, donde PYME participa muy activamente y que también estamos alentando desde la Administración, pues como parece aquí, de una manera muy clara, porque en los planes de inspección y cuando se seleccionan las empresas a visitar, a inspeccionar, se focalizan con mayor intensidad las visitas en las empresas que no están en el sistema de certificación. Por lo cual, es una más forma, por supuesto se inspeccionan todas, pero es una manera también de poner de manifiesto que creemos en este tipo de sistemas donde el sector ha demostrado una enorme madurez para autocontrolarse. Y esto es algo que creemos y que, además, celebramos. No es nuevo, pero no quería dejar de comentarlo. Y cinco ámbitos que nos parecen, y acabo, de especial importancia. Con una visión de futuro. Modelos de negocio orientados al cliente es fundamental en todos los ámbitos de actividad empresarial. Creo que estáis dando unos pasos muy decididos en este sentido y creo que esta es una línea muy importante donde, por supuesto, estaremos encantados en cada una de ellas de seguir trabajando con vosotros. La digitalización es algo que afecta y abarca a todos los sectores. Pero creo que ahí hay un salto importante y un reto para el sector de instalación y mantenimiento donde ya se ponen en manifiesto herramientas que se basan en la inteligencia artificial y donde ese mantenimiento, ya no solamente preventivo, sino predictivo, juega un papel importante. La integración en las cadenas de valor andaluzas. Esto ya es casi una cosa personal. Los equipos que instaláis, el instrumento en el que utilicéis, dónde se fabrica, dónde se desarrollan todos esos productos. Bueno, pues miremos un poquito también a la industria andaluza. Esa visión de cadena de valor también sirve para mejorar la cohesión entre los distintos eslabones de la cadena de valor. O tiene que servir para fomentar esto. La contribución a la sostenibilidad económica a través del empleo, la contribución social que tenéis, es la contribución ambiental a nivel, como parece ahí, de innovación en procesos, en vuestra propia manera de abordar vuestros procesos, vuestras actuaciones, vuestra forma en que tenéis de operar y en los productos que utilizáis. Y bueno, pues esas son las cinco cuestiones que os parecía. Hay muchísimas otras cosas, pero esto es lo que creo que, por lo que hemos visto, trabajado y pensado con vosotros, creo que son elementos esenciales. Así que yo me quedo aquí. Vuelvo a decir que buscamos la diferenciación de Andalucía como región industrial y que los instaladores tienen un papel decisivo para lograr este objetivo y ese es el mensaje que venía a compartir. Muchísimas gracias. Gracias. O estáis dormidos o no queréis un café, porque ni os habéis movido. Bueno, son las once y cuarto. A las doce menos cuarto seguimos. Así que tenéis treinta minutitos para despejaros un café, un croissant y volvemos. Gracias. 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 Gracias.